Hola amigos Youtube, bienvenidos a un nuevo tutorial de reparación de chispita Bien, en este caso estamos con un Volkswagen Boyac El cliente me lo trajo porque supuestamente le calienta, no le prende el electro Así que les voy a enseñar como hacer una prueba Para verificar si nuestro electro está funcionando perfectamente Primero lo que debemos hacer es verificar los fusibles Que nosotros ya lo hicimos Que los fusibles generalmente saltan cuando hay un cortocircuito Y están todos bien, así que el problema tiene que estar por aquí adelante Creo que el problema ya sé que es el ventilador, pero bueno, les voy a enseñar como poder probar Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ubicar nuestro auto Esto sirve para varios vehículos que tengan este mismo motor Y otros también funcionan todos de la misma manera Vamos a traer un poco de luz Y le vamos a buscar el sensor de temperatura que está aquí en el motor para empezar Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente Ubicamos este sensor que lo tenemos aquí Justo debajo de la bobina de alta, así de las bujías Y lo que vamos a hacer es lo vamos a desconectar Si tiene una tramita Y lo vamos a dejar desconectado Al hacer eso la computadora va a leer como que el auto tiene temperatura Y va a iniciar el electroventilador automáticamente de la computadora Así que lo que vamos a hacer es lo vamos a dar en marcha Y vamos a verificar que encienda nuestro electro Lo vamos a hacer en marcha Lo ponemos en el otro Con la mano Vamos a verificar si arranca Si, ahí vemos que busca arrancar Ven Yo lo puedo parar con la mano Y hace ruido Busca arrancar pero Se ve que en algún momento Ahí arranca lento Si yo le enchufo el sensor nuevamente No se va a ver pero Ahí le estoy enchufando el sensor Ahí vemos que en un ratito va a parar Ahí está, ahí paró Ahí está bastante velocidad Pero evidentemente Este motor No va a tener más Más carbones Vamos a desenchufar la ficha Y vamos a esperar a que arranque Vamos a esperar un cachito Y voy a tender a arrancar de vuelta Ahí está Pero como veis Bueno se me acaba de pausar el video Así que ya paramos el auto Bueno de esa forma Como les muestro Pueden darse cuenta Si el electroventilador Funciona O no Si, en este caso Yo sé que el problema Está en el motor Así que Lo vamos a cambiar Pero bueno No lo vamos a hacer A más distancia del video Lo voy a hacer Otra parte De como Sacar y cambiar el electro Si León Bueno espero que les sirva el tutorial Regálenme un like Y nos vemos en el próximo video Chau 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 chau